¿Quieres alcanzar la excelencia como profesional tributario? Te invito al Miami Tax Convention 2022, un evento insuperable con conferencistas, líderes en el sector tributario. Hablaremos de impuestos internacionales y temas de gran interés para la industria tributaria. ¿Cómo tributar si está jubilado en otros países y vive en los Estados Unidos? Muchas personas que reciben pensiones de otros países, viven y trabajan en este país. ¿Cuál es el cumplimiento tributario? Además, Streamline Filing Compliance, el cumplimiento simplificado de presentación para personas ciudadanas de este país que han vivido toda su vida en el extranjero, que se fueron cuando niños y que han venido porque son ciudadanos estadounidenses a vivir en este país. Aprenda este procedimiento tan complicado y cómo resolverlo. Hablaremos de entidades incorporadas en Estados Unidos y cómo deben presentar impuestos cuando el negocio está efectivamente conectado con el país o no lo está. Los gastos de empleados relacionados con el trabajo no es deducible. La implementación del plan contable para las empresas. Cómo determinar a los dependientes si son calificados en determinadas situaciones. Además, el proceso de colecciones con el IRS. Quiénes son empleados y quiénes son subcontratistas. La oferta en compromiso. Entender el porqué de las cartas del IRS y cuál es el siguiente paso. Los nuevos reportes K2 y K3 para empresas con conexiones internacionales. Como preparador de impuestos, poner precio a su trabajo es importante. Aquí vas a ver y aprender cómo debe hacerlo. El negocio del flipping y su correcta aplicación en los impuestos. El FBAR, el FinCEN 114 para quienes tienen 10 mil dólares o más en el extranjero. El Trust Fund Recovery Penalty, el cannabis y muchos temas más. Contaremos con la presencia de expertos que responderán a sus preguntas. Además, le guiarán en la solución de los casos con el IRS. Estos expertos estarán a su disposición los tres días del seminario. Este evento es insuperable. Lo presentamos en dos idiomas, inglés y español. Con los mejores conferencistas de la industria tributaria. Eric Green, Jeffrey Snyder, Maribel Laugen, Rubén Valdés, José Ramírez, Alex Gutiérrez, Héctor García y quien les habla, Carlos Ramírez. No se pierda estos tres días de intenso estudio. El almuerzo estará incluido. Además, vamos a tener tiempo para disfrutar los mojitos y el son cubano en el primer día. El segundo día tenemos salsa y ron cubano para degustar el sonido de la isla. No se puede perder esta única oportunidad de estar con los mejores profesionales de la industria. Regístrese hoy mismo a un precio descontado. No espere más. Lo esperamos en Miami este 20, 21 y 22 de septiembre. Además, obtenga gratis el AFSP y el póster del conocimiento tributario. Regístrese hoy mismo en MiamiTaxCon.com. ¡Le esperamos en Miami!